Bueno chicos, nos encontramos en un nuevo juego de Piggy llamado La Miserabilidad de Piggy o los Piggy Miserables No estoy muy seguro de qué va esta historia, es nuevo, este juego ha salido recientemente, hace poquísimo, hace una semana o un poco menos Quiero que lo prueben, dejen muchísimo like, compartan si te gusta Piggy, si te gusta este juego Como pueden ver acá está Penny y acá está Tío con las manos, parece que este juego promete mucho, ha sido bien creado y ahorita van a ver por qué Vamos a darle a investigar, justamente aquí nos muestra el mapa que vamos a seguir, acá mira, 8 del 26, ven, del 8 del 26, del 2023, hace poquísimo Acá es la primera parte que es Howe, lugar hostil, luego seguimos con este, mira acá se va acá la atención policía, solamente tenemos este ahora, el chapter 1 No tenemos más chapters, acá se ve todas las referencias a todos los lugares, mira como por ejemplo, acá está el campamento Donde acá están las pociones, los tickets, vale, acá están el carnaval, los carros, más, más lugares por aquí, notas y más cosas por aquí que debemos ver Y acá está la poción, la cura y mucho, mucho más cosas Todo esto nos va a llevar a sacar qué está pasando en esta versión Vamos a darle play, acá picando aquí, así que si te gusta Piggy, déjame un like y comparte porque ahora te voy a traducir una parte que todos tienen que ver Una vez que cargue aquí, chapter 1, podemos encontrar que dice lo siguiente Y dice así Todo esto dice Ya casi es hora de salir de la estación y volver a casa Pero una llamada repentina de George y Piggy cambia tu plan Decides hacer esta última misión antes de terminar tu turno Pero lo que encuentras en su residencia es inesperado Inesperado Y justamente aquí Chapter 1 El hogar miserable Y vamos a investigar Le picamos Y miren esto Y aquí Ya estamos aquí Podemos movernos Y algo que va a merecer la pena que ustedes dejen muchísimo like y compartan Es la cinemática que salta al instante Miren Venimos por aquí Yo lo he estado probando un poquito Pero miren chicos Vamos a probar por aquí Vamos a buscar Ahora somos Cosmo No sé quién es un nuevo personaje parece Pero miren Vamos a tocar la puerta Quedan en la puerta por favor Hola Me estoy moviendo miren Y abrió Penny Todo en vivo Increíble Y entramos Vamos a mostrar los personajes y en la puerta por favor Vamos a comenzar Vamos a entrar Voz Gracias por ver el video Y aquí es donde todo se vuelve turbio Y empezamos la partida ¿Cómo la ven este inicio? 10 de 10 Pues a mí me ha encantado Vamos a empezar primero Al principio no nos pasa nada Lo único que tenemos que buscar es encender las luces Para poder seguir avanzando Como digo, solamente le avanza un poco Así que No hay tiempo Creo que esto se hace con tijeras, estoy seguro No hay tiempo ahorita, en este juego no hay tiempo Así que podemos ir avanzando un poquito por poquito Vamos a dejar por aquí Así que Atentos Esto de aquí nos va a servir para poder encender las luces Las luces se encuentran justamente Aquí, miren En esta acá Ahí Ahí Listo Ya suministramos energía Y de aquí Ya no sé más Vale Todo es relativamente igual Esperen Necesito, necesito Bueno, está full Ok Todo es relativamente igual Y a la vez no tan igual Mira, estarían en un juego acá Se ponían a jugar los 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 Piggy Por aquí Y ahora Ya podemos entrar A la siguiente parte Que sería esta Ok Acá parece que no hay nada Acá pasa algo curioso Esta parte que lo vi Que aparece una 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 llave Pero no puedo agarrarla No sé por qué Esta llave es mentira Creo Fake No sé que han hecho acá Pero esta llave diría poder agarrarla Cada vez más adelante pueda Pero ahorita no Aquí no se puede abrir Y aquí Aparece El papá de Piggy Papá Papá Pero no te quiero ver Así puede ver por aquí No, que no me persigo aquí Vamos por aquí Acá vamos acá Esto Uy Esta es la madera Esta madera es lencito Ok, ok Va Tenemos esto y esto Creo que las cosas Se van desbloqueando Mientras vas avanzando Así que Como dije Si te gusta Piggy Este momento Porque este juego está buenísimo Se ha cerrado Me ha encantado La primera parte Que juego me ha encantado Mira acá más cosas Acá tenemos otra llave Sí Lo que no sé Es cómo agarrar la otra llave Mira acá está la familia Ok, ok, ok Acá están Llave morada Creo Púrpura No tengo nada por aquí Solamente funciona La primera persona No puedo cambiarlo Por si acaso Martillo Ponemos por acá Subimos Acá la llave roja Si no me equivoco Sí Y aquí Necesitamos la madera Que curiosamente Vieron abajo Que tenía una madera No estoy seguro Si esta funcionará Porque yo solamente Llegué hasta aquí Voy a intentarlo A ver Tengo el martillo Así que debería funcionar A ver Ven Acá Dime qué es acá No, no es aquí Entonces qué voy a hacer He sido estafado Me estafan Bueno He sido estafado Pero Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué pasa si voy para allá? ¿Me perseguirá? A ver Voy a intentarlo, ok Por favor no persigas Ay, ay Se me cerró la puerta No, por favor Así A pegarle este Supongo ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer con esto? Ah Ok Bien Ok Ah Se ha acabado Se ha acabado Y recabo ¿Lo tengo que matar? Dios mío No creo, ah Ay, no creo matarlo ¿Lo mato? No No lo voy a matar Lo maté No Yo no quiero matarlo ¿Por qué me hacen eso a mí? Ay, no Tenemos que matarlo Al padre No, no No quiero matarlo Él todavía tiene sentimientos Bueno A meterle No más pues No, pobrecito Toma Uy, la panza No puede ser Lo bueno que soco a bus Porque si no Imagínense No iba a poder hacer esto Ok, ok Ok, ok Acá No Señor Perdóname Por favor No quería hacerte eso Soy policía Pero Ay, no No, lo matamos No puede ser No puede ser Cacturita Uy Se lo come Qué feo Qué feo su corazón Se lo acaban de comer En serio Bueno, este ya es obra de Los espíritus chocarreros Creo, ¿no? Algo malo está pasando Acá vamos a rezar por si acaso A ver Las cosas como son ¿Merece ser compartido O no merece ser compartido? ¿Cierto? ¿Mereces un like? ¿O no mereces un like? Está buenísimo ¿Qué es esto? Mira ya que necesitaba Bueno Oh, salimos Ah, que todo fue un sueño ¿Qué? ¿Todo ha sido un sueño? ¿Qué ha pasado? Bueno, ahí estamos ¿Qué es esto? Caramelito Ojalá que lo más sea Lo más sea así de fácil Uy, genial Espérate ¿Puedo hacer más cosas por aquí? ¿Tengo que ver? Porque si no Bueno, esto ya no se abre Bueno, bueno, bueno Se abrió esta puerta Sí El caramelito no se puede hacer nada Con el caramelito No Vale, tenemos todo Hasta ahora el momento Ya Esta llave de acá No puedo sacarla Así que vamos para arriba ¿Ok? Me está gustando el juego Me está gustando Lo han hecho muy bien Ojalá que sigan sacando Este juego adelante Porque si no Ay ¿Qué? Ah, el lático ¿Qué es esto? O sea, ya ve ¡Ah! Oh, espérate Foto ¡No! No pude tomar foto ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago con este? No sé qué hacer Acá abajo hay algo Ah, di... Hola Ya, pero ¿Qué hago? Aquí acá Ok, ok Ajá Sí, sí, sí Bueno, bueno Creo que hay que buscar Esas cositas, ¿no? Te busco, pues Te busco, pues Abajo otra vez A ver Mira que está arriba No, no está abajo Hola Ven, ven Ok, ok Sube, sube, sube Corre, 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 corre Vamos para arriba Acá debe estar Segurísimo Segurísimo ¿En qué parte de aquí? Me va a matar acá ¡Ah! ¡No muere tu vida! Voy a morir aquí ¡Ah! ¿Pero por qué me pasa eso a mí? Me supone que le hice todo, ¿no? Son tres En teoría son tres Bueno, yo pienso que son tres O sea, que yo creo que voy a hacer Bueno, aquí estoy buscando Bueno, 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 bueno Señor ¿Dónde está? ¿Acá? No, acá no está Ok, ok, ok Por aquí tampoco Bueno Yo ya le he hecho Pero capaz no que le explique ya A ver No, no, no No puede ser que no Creo que hay que buscar Creo que va a pasar un año acá Encontrarlo Voy a buscar algo A ver Por aquí debe estar Aquí bajo no está ¡A casa, a casa! ¿Ya regué? ¡Ah! Yo puse a la madera Ok, ok, ok Me dijo algo del prank Prank madera Prank madera Acá está Hola Ok, ok Ahora, ahora Segundo piso Bueno, bueno Esto es un poco más fácil Arriba, ¿no? Así, sí, arriba Bueno, que lenta Lo vendo que lenta La mamá La mamá, ¿no? ¡Uy! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Oh! Es imposible No, 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 no ¿Vemos esto? ¿Listo? Agarramos este que está aquí Que venga el otro ¡Ah! ¡Señor! Mira tú Mira con esa cara Esa fue una miniatura, ¿no? No ¿Te quedas? Ah, no Dije que se quedará ahí Pero ni se quedó Primero Segundo Ven acá Vení Ok, viene Vamos a tomar un poco de distancia Lo quiero que tomara distancia ¿Sí? Ya me rasco Aquí está, que se quede Vale A ver si avanzamos Eh... ¿Arriba? Sí Creo que es arriba, ¿no? Ok Ah... Tengo el camino más largo, creo ¡Wow! Ok Entonces, ahora abajo Si no me equivoco Aquí Tenemos esto Subimos Dice que tenemos el martillo Y tenemos el este El hammer Y tenemos el plank Para utilizarlo acá arriba Ahora el problema es ¿Cómo utilizo esto? En serio Pasamos aquí Y... ¡Yé! ¡Lo conseguimos! ¡Esa muerte! ¡Uf! ¡Vamos! ¿Y esto? ¡Uy! Alright ¿Quién es Blade? Caza de vampiros Blade caza de vampiros Tradúzcamelo, por favor ¡Doggy! Ok 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 Lo que me va a costar traducir esto Lo que me va a costar traducir esto, señor Creador Bueno Tengo contigo teniendo el martillo ¡Vamos! Uno más por aquí ¡Vamos! Ahora vamos por la siguiente Bueno La cosa es que ahora conseguimos Otro este Otra llavecita No me diga que ahora tengo que Se la van a chupar también ¿Te chupan? No te chupan Ah, no se la chupan No sé No se la han chupan Pero Bueno Tenemos Este Llava oscura Que no sé cuándo va Creo que es acá arriba Vamos a ver ¿Ok? No, no creo que sea acá arriba No Ninguna de estas acá arriba Esta no puedo abrir Ojo Que estoy intentando abrir Y no puedo ni girar con ninguna llave Así que vamos a buscar otro lado Aquí a ver Tampoco Por aquí Esto bueno Acá no hay nada Porque ya hemos revisado aquí Todo esto está abierto Pero también no hay nada Por aquí Ya está todo Acá tampoco se puede Acá No Esto no ¿Dónde podrá ser entonces? Tenemos martillo Tenemos esto aquí Tampoco Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Dios mío Ayúdame por favor Bueno Ahora tenemos una duda existencial Si hemos conseguido llaves necesarias Y no podemos avanzar Acá, acá Miren ¿Qué es esto? Ah No puede ser No ¿Y ahora? ¿Por qué me hacen esto? Dígame ¿Ahora? ¿Ya aprendo esto? ¿Sí qué? Ah ¿Qué ya? Ay ¿Qué pasó? Dios Ay Dios mío Esto fue muy extraño Casi muero En serio Casi me matan Tengo otra Tengo la llave roja Bueno 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 Esto ha sido muy extraño Hasta pasó el carro Y me asusté Y dije ¿Qué pasó? Bueno No se me dan la llave roja Y yo me voy para abajo A buscarla de otro color Uff Chicos ¿Qué opinan? ¿Está bueno, cierto? ¿Está bueno, cierto? Yo sé que sí está bueno Sé que les gusta A ver Hola Gasolina Hola Hola ¿Y más llaves? ¿Qué cosa abierto yo? ¿Abajo? Bueno Tengo teniendo el martillo No sé para algo ¿Vale? Voy a hacer el martillo Lo sigo teniendo ¿Ok? Dios mío Ahora eran perros No puede ser ¡Acá está! ¡Ah! Martillo ¡Eso! ¿Uy? ¿Me va a pasar por acá? ¿Qué es esto? Flash ¿Y por acá? No Ok, ok, ok No ¿Se acabó? ¡Ah! Cinemática ¿Hola? 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 Pero ¿qué? ¿Hola? No, se ultra transformó ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Estoy mortal, estoy mortal No puedo una vez, vivo otra vez No Es como un laberinto Es como un laberinto, ¿no? Hello, 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 señor Ven, persigo, mate Me mata, me mata Saltando, pues saltando La técnica, el salto Salta, salta, pequeña langosta No me vas a atrapar saltando Dime si me atrapas No puede Vamos, saltando, saltando La técnica, el salto ¿Qué puede ser? Nada Vamos Hay dos puertas No se puede ir Uh, no me agarró otra vez No puede ser Vale, este lo han hecho para saltar Ok, ok Por aquí ves Te engaño Estoy regresando, Dios mío Jejeje Te vas regresando, lo siento ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Vale, 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 vale No me alcanzas Vamos, vamos Lenteja, lenteja ¡Ay! Acá no hay pase Entonces es para aquí Por acá Por acá Por acá Por aquí Acá 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 Ok Y acá ¿Qué? ¡Ah! ¡Histos llaves! ¡Ah! ¡No puede llegar! ¡Yontan la llave! ¡No! ¿Qué han hecho, señores? No tengo yo Bueno Entonces Si creo que todo es como pienso que es Si yo vengo por aquí Acá está la llave A ver, a ver ¿Ya por aquí? ¿Ya por acá? ¿Ya por acá? Yo no vi ninguna llave, o sea Qué extraño Yo no vi ninguna llave ¿Y dónde está la llave entonces? A ver, a ver, a ver Vamos a buscar la llave Ok Iniciamos, tal vez Aquí está, ves ¿Te quedaste? ¿Te vas a quedar tú? Ok Por aquí Por acá Por aquí ¿Cómo no me pierdo? No estoy seguro Que sí me pierdo Si no es por aquí Creo que vale Eh, creo que me confundí el lado Sí, acá empezamos, ¿no? Sí, sí, sí ¡Ven, pues! Ok Vamos, ahora sí Vienen por aquí Por acá Por acá Por aquí Por acá El camino correcto Es este, 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 este Por aquí Por aquí Por aquí Acá está No, por aquí El siguiente Por aquí Por aquí Por acá Por aquí Por aquí Pero Pero Bueno Yo Estaba seguro que era por aquí ¿Saben? ¿Cómo pude verme confundido en lo del lugar? No entiendo Bueno A ver Sigan, pues Entonces, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Todos los caminos tengo Ah, este acá Este, este Este, este, aquí ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Por qué me hacen esto? A ver Por aquí Debe ser una puerta La puerta que estaba en la pared Creo Tú No sé esto Piensa, 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 piensa Pero no he visto ninguna puerta ¿De dónde piensan que voy a abrir ahora esto? Porque me voy a matar mil veces aquí Y no he encontrado ninguna puerta Me confundí en algo, tal vez Ah Ok No es que tengo que activar estas cosas Ah, tengo que activar las que están acá, tiesos Los tiesos, los tiesos activar Buscar los tiesos ¿Dónde están los tiesos? Bueno, acá no están Ok, ok Activa los tiesos Activa los tiesos Activa los tiesos Las ruedas tiesas entonces si se activan todos, ok, entonces pero... Tiene que dar más pistas al menos. ¡Acá está uno! Ok. Vale, acá está. Si active estos, entonces ¿puedo regresar o no? Me voy a tirar tú ya hasta el principio, a ver si faltaba uno. Voy a ir hasta el principio, creo. De ahí veo ya. Actívate, activate, 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 activate. No, por aquí nada, por aquí todo está bien, todo está bien por aquí, activado, todo activado, todo activadísimo, todo activadísimo, todo activadísimo. Este principio ¿no? Sí. Entonces ya en teoría debe verse abierto. A ver. Ok. Ha activado, ha activado, ha activado. Sí, sí, no veo ninguno que esté faltando por aquí, ninguno por acá. Ok. Ok. Voy a darle a ver. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Acá tú. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. ¿Y qué falta? No lo puedo entender. ¿Qué más tengo que activar? Un ojo de insolencia. Un ojo de insolencia. Un ojo de insolencia. ¿Qué puede faltar? ¡Si está todo ya! Uf. ¿Piso algo? ¿Algo capaz de puesto algo en el piso tal vez? No puede ser. Está todo activado. ¿Techo? No, techo no. Dios mío. ¿Cómo pasó esto ahora? Algo se abrió. La puerta. Lo conseguí. Vamos, vamos. Vamos, córrele. Vamos, que lo conseguí. Acá. No, por acá no. Aquí. Vamos, vamos. Por aquí. Por acá. ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Corre! Uf. Uf. Sí que me la pusieron difícil, ¿ah? Sí que me la pusieron difícil. ¿Qué tengo acá? Bueno, lleva azul. Afortunadamente, las muertes no se contaban. Eso ha sido un gran puntazo. Porque si no, no iba a volver a empezar todo. En serio, sinceramente. No iba a volver. Pero ahora sí tengo que tener mucho cuidado. Porque si vuelve a empezar todo. ¡Uy! Me muero. Me muero. Porque avanzó bastante. Así que, por favor, creador. Que no me maten. No me maten. ¿Qué es esto? Acá no empezó todo, ¿no? ¿Hay algo por acá? No. ¿Hay algo por acá? Tampoco. ¿Cuánto falta por la final? Ya denme la final, por favor. Miren todo lo que he hecho. He abierto esta también. ¿Qué será? No. Miren lo que hay aquí. Una llave. Encuentro una llave más. Azul y negra. B. Ah, genial. Hola. Hola, hola. Ok. Ok. El gimnasio. Esto nos parece el gimnasio del... Parece el gimnasio del lugar seguro. Ok. Dio existencial. Me voy a morir. Ah. Ay, 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 ay. Aléjate, aléjate. Ok. Ok. No quiero hacer caso a estas cosas. Me voy y rápido. Yo escapo, yo escapo, yo escapo. No quiero saber nada de eso. Las puertas abiertas. Please. Hazelis. Ah. Jordi. Gracias por ver el video 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 Vamos a ir buscando por si acaso Capaz me dan algo por aquí Ok, pero no sé Yo voy a buscar por si acaso Por si acasito Llave naranja Bueno, bueno, bueno Tengo muchas llaves No sé cuántas llaves Este juego está muy, está muy loco Apel higiénico Este juego está muy loco Les cuento, les comento ¿Te voy a ir esto? No Bueno, bueno, bueno ¿Dónde estoy? Espérense, ¿cómo salgo aquí? Por acá no Sí Yo sabía que se podía abrir esto Pero no puedo, no sé Bueno, algo abrimos más Tengo más llaves Una gasolina Esto lo quiero hacer ¿Se puede llevar esto? Y ahora qué tenemos que hacer Tenemos el orange El orange era para abajo, creo, ¿no? Ah, claro Claro, el orange Era para abajo Aquí Lo recuerdo Ok ¿Qué es eso? Batería ¿Y dónde consigo la batería ahora? ¿Dónde están las baterías? Dígame No me digan que está Tengo que conseguir una tijera Ay, las tijeras Ay, por favor No puede ser No puede ser que consigo Uy, tío No puede ser que consigo todo Menos las tijeras ¿Este juego me quiere dar las tijeras? ¿O no me quiere dar las tijeras? Uy, tío Batería Acá está la batería ¿Cómo que tijeras? Ja Por favor Acá está la batería Para poder escapar ¿Y ahora? Gasolina Esa estaba arriba, ¿no? Ahora dime que se puede Se puede agarrar ya la gasolina Gasolinita Ay Sí Van abajo a correr Yo voy por la gasolina Primero la gasolina, ¿sabes? Después eres tú Primero mi escape No Pero esta es la gasolina No me hagan esto Vamos aquí a ver Pero no hay nada aquí Sus libros de George No sé si bien estudió Será En su cama Oh Oh my god Ja 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 Vamos Genial Ni nada Vamos ¿Esto qué es? No No No, tijeras Era esto Ah Corre, por favor Oye, ¿a qué quiere tijera entonces? Mira, ¿y ahora qué hago? ¡Phil! ¿Qué es Phil? No, si muere aquí ya vale Al menos Tijerita Acá está, pues Gasolina Ah ¿Y tú qué haces aquí? No puede ser No, no me hagas esto No, ya valí creo Sinceramente le digo Ya valí porque El de aquí Me va a matar Acá No ¿Puedo subir ya? Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Uh, uh No Casi matan Casi matan Casi matan Casi matan Ahora que me hace falta ¿Me hace falta algo más? Digan que no, por favor Quizá acá ¿Cuál key? ¿Cuál key? ¿Cuál key? Usa la key Vengan para que Vengan, vengan, vengan Vengan Para que de esta manera Ya tenerlos aquí Y Puedo irme tranquilo Miren, así Mira Tengo que estar así Así Y me voy Adiós 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 Listo Y vamos al final Ya Vamos Y bueno chicos Este vendría a ser El capítulo 1 De La casa miserable De Piggy De Piggy Los miserables De Piggy Chapter 1 Bueno, se dice así Los miserables de Piggy ¿Vale? Casa miserable Los miserables de Piggy Y dime ¿Qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Si te ha gustado Deja muchísimo like Comparte, suscríbete Ya sabes cómo pasar Ya sabes qué no hacer Porque me confundí Muchísimas veces Pero me ha tomado Un poco de tiempo La verdad Porque lo jugué así Del tirón No me lo aprendí el mapa Y por eso me morí bastante Pero si te ha gustado Comparte, te pediría Que deje muchísimo like Comparte, suscríbete Activa la campanita Si te gusta Piggy Y quiere más vídeos así De este estilo Si posiblemente saque Capítulo 2, capítulo 3 Capítulo 4 Igual que el otro Que estoy subiendo Lo voy a traer al canal Para que tú mismo Vengas a verlo Pero bueno chicos De hecho eso Me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense Y nos vemos hasta La próxima Adiós chicos